¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos a nuestro espacio meteorológico en donde estamos listos con toda la información. Antes de entrar de lleno con todos los detalles, queremos comentarles que hoy 21 de diciembre a las 10 horas con 28 minutos hora centro, dio inicio el solsticio de invierno. Esto estará generando por supuesto cambios significativos en los valores de temperatura y en las condiciones del clima para que se mantengan muy al tanto de nuestro espacio meteorológico. De hecho el día de hoy el frente frío número 18 de esta temporada está alcanzando a afectar gran parte del país, ya que además está interactuando con un sistema de núcleo frío y con una corriente en chorro y a su vez todos estos sistemas interactúan con la entrada de aire húmedo. Esa situación estará manteniendo precipitaciones de ligera moderada intensidad para el noroeste y el norte del país, vientos de moderados a fuertes y además descenso en los valores de temperatura y no se descarta potencial para la caída de nieve principalmente en las cimas montañosas. Es muy importante mantenernos muy bien abrigados principalmente por las mañanas y por las noches. Sobre el Rosario una temperatura de 17 grados y una condición de cielo totalmente despejada. Chihuahua, La Paz y Durango reportan cielos totalmente cerrados, mientras que Monterrey se mantiene con 27 grados centígrados. En la Ciudad de México tenemos mucho sol y una ligera capa de actividad nubosa y las temperaturas entre Oaxaca y Tuxtla van cambiando desde los 27 hasta alcanzar 33 grados centígrados. Esta tarde en la mayor parte del estado de Sonora tenemos temperaturas que van cambiando desde los 21 hasta alcanzar los 23 grados ya para algunos sectores. El día de mañana en la capital sonorense amaneceremos con una temperatura muy fría de tan solo 6 grados centígrados. Por la tarde la máxima estará alcanzando 20 grados con una sensación térmica de 21 grados centígrados y se estará presentando una condición de cielo totalmente despejada. Los valores mínimos de temperatura para Guaymas irán cambiando desde los 11 hasta alcanzar 19 grados con máximas que estarán alcanzando 26 grados centígrados. Además se prevé que los próximos cinco días se estén prolongando condiciones muy estables de totalmente soleadas a mayormente despejadas. En Ciudad Obregón, Sonora, el próximo día domingo amaneceremos con 11 grados centígrados y por la tarde la máxima estará alcanzando los 29 grados para que vayan planeando muy bien sus actividades. Además se estará prolongando una condición de cielo totalmente despejada y ya el próximo día lunes la máxima estará alcanzando los 30 grados centígrados. Sobre el sector de Navajo a viernes, sábado, domingo, lunes e incluso también para el próximo día martes nos esperan condiciones de cielo de parcialmente nubladas a totalmente despejadas. Mínimas las primeras horas del día que estarán cambiando desde los 8 hasta alcanzar 16 grados centígrados y máximas por la tarde que estarán oscilando desde los 23 hasta alcanzar 31 grados pero esto a la sombra. Pasamos ahora a conocer la fase lunar que se mantiene como cuarto menguante. Salida de la luna 5 horas con 19 minutos, puesta 16 horas 33 minutos. Salida del sol 6 horas 47 minutos, puesta 17 horas 23 minutos. Y bueno amigos yo con toda esta información me despido pero los invito a que continúen muy al tanto de nuestro espacio meteorológico.